Música Hoy es una jornada de un día en que el mundo político ha considerado un conjunto de materia como el regular pero además hay unos hechos históricos que consideramos es impulsante con el de Rehiel en la mañana de hoy uno de ellos tiene que ver con que hoy se cumplen 53 años como ustedes lo saben de la firma del fatal antinacional y entreguista a parto del punto fijo realizado en la quinta que lleva que llevaba acá el nombre propiedad del doctor Rafael Caldera como ustedes lo saben y ahí es que deviene el nombre del fatal del punto fijo parto que expresa no necesariamente la traición a la lucha del pueblo cívico militar para derrocar la dictadura de Pérez Jiménez sino que más bien es la conducta ya comprometida por los partidos ADE, COPEI, URD particularmente ADE y COPEI en el acuerdo firmado ya antes en los Estados Unidos que se expresa posteriormente queremos aprovechar la oportunidad de este 53 aniversario para alertar al pueblo venezolano en el sentido de no permitir que se revite por un esfuerzo que está haciendo la llamada MUC la mesa MUC que no se revite ese nefasto acuerdo pro-oligárquico pro-imperialista contra los intereses del pueblo venezolano que también se está intentando adelantar y donde una expresión bien importante a tener en cuenta es la reciente decisión del Partido de Acción Democrática de apoyar la candidatura en las internas de la MUC del ciudadano gobernador del Estado del Estado de Sudamérica también como consecuencia de ese palco de punto fijo y lo que significó el gobierno oligárquico burgués bipartidista adecco copellano tenemos que señalar que el día de mañana se cumplen 50 años de la ida de nuestra querida inolvidable heroína militante también de la heroína un poco el día de mañana hace 50 años se cumplió mañana de la caída en la confrontación con los sectores batisteros de la gusanera cubana como se le ha denominado el año al tiempo que con el apoyo del gobierno adecuado en Venezuela y COPS cuidaba contra la revolución cubana como consecuencia de esa actuación cae nuestra camarada muere nuestra camarada en una acción dirigida a impedir la actuación de estos grupos batisteros para conmemorar su acción su firmeza y junto con ella la caída en combate de cientos de militantes heroicos y militantes rovinas de la juventud comunista el día de mañana el primero de noviembre a las nueve de la mañana en el liceo Andrés Bello donde ella estudió pero lo hacía la juventud comunista y otros sectores populares y culturales que están revelando un gusto a la memoria de nuestra querida camarada y yo de la mañana invitamos a la juventud a los estudiantes comprometidos con la defensa de los ideales de la revolución socialista de la lucha antiimperialista de la solidaridad con el pueblo cubano a que nos acompañe y en particular acompaña nuestra juventud comunista de Venezuela en esta jornada que es todo un ciclo de actividades pero que se inicia mañana con la delegación del grupo de nuestra camarada heroína de la comunista y yo también hoy como se sabe se está celebrando o se estaría celebrando de estar vivo con el que se estaría celebrando aunque tenemos que celebrarlo aun cuando no esté con nosotros por lo que significó su aporte a la lucha del pueblo venezolano el nacimiento el 70 aniversario del nacimiento del primero para su familia para los movimientos culturales para el pueblo venezolano el saludo del partido comunista venezolano aquí me sopló así que él fue militante de la juventud comunista y compuso una canción incluso como perdió un premio a participar de una carrera de bicicleta como una franelista que decía juventud comunista como el premio se lo quitaba porque la franera no decía acción democrática sino juventud comunista no decía copay sino juventud comunista sus pasos iniciales políticos de la primera fueron el partido comunista y toda su vida incluso cuando dejó de militar orgánicamente siguió siendo amigo estrecho del partido comunista y de su pueblo de su pueblo